eh 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 verga hola con el hijo de mil putas que estaba hablando recién se corta el forro 330, para no veras Alquien se lo voy a tener tiempo hola hijo de siete mil putas que andan haciendo cabeza de verga y no me digas que eres un puta que eres un puto 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 que te estás digo que sou y ahora allí cálculo claro metro luego Eso es lo que ha hecho muy odio, si decir esto, la gente no diga nada, pero el colón son unos vergas, vergas. Esto es un verga, 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 verga. Me pusieron música a los vergas. Esto es un informe. Si te cuenta que lo llevo, verga, verga. Hola.